Está ahí, entonces me va a pegar con ellos. Ya es tarde. A ver. Mi gerente, mi amor, papá. Ya es tarde, ya es tarde. ¡Y disfrútalo! ¡Pare yo ni palma! ¡Bueno amigo! ¡Claro que sí! Perdón, perdón, perdón. Bajito, bajito Iván, bajito Iván. Dios me la pidió y yo se la voy a regalar. ¡Que viva Dios me decía, joven! Yo le voy a regalar también algo de mi padre. Mi chalequito, pues no tengo más nada que darle. Dios lo bendiga, hermano. Por un desprecio yo necesito ver. Por un desprecio yo me necesito con un revólver de boya y yuca. Los coyes, dile que sean de caso. Y si tú quieres ver bien muerto, dame un veneno de agüero de su hogar. Dale a mamá. Dale a papá. 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 También te pido de qué manera. También te digo de qué manera. Me das un tiro en el corazón. ¡Uy! Con una jaga de agua de panela. Y si tú quieres que yo me pueda echarle más tarde. Y el helibón. Dale a mamá. Dale a papá. Dale a mamá. Dale a papá. Dale a mamá. Dale a papá. Dale a mamá. 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 ¡Oye, Yane, Jiménez! ¡Y Andrés, Anel! ¡Andóni! ¡Doce! ¡Doce, Vázquez! ¡Ay, ve! ¡Y en Peña, todos mis compañeros! ¡Devátenme! ¡Sí, carajo! ¡Levantamos a Julio Sánchez! ¡A los compañeros de mi vida, mis nuevos espectáculos! ¡Camin, compadre, inquieta! ¡Mejorante, compadillones! ¡Mejorante, compadillones! también te digo porque ya caben con mi tristeza y otras pasiones con un rebol el bar que acá sabes porque acá se ha seguido con el espin plomo de chicharrón dale a mamá dale a papá 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 oye muchachos si me despachas tu me pego un tiro bien sabichito con un rebol de marcarapuela vésame a remolir con con huevo y café con leche de mañana me pregunto para que con hambre uy verga ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!